DJ Víctor Camargo presenta Si tú todavía es un niño Pero qué le voy a hacer es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Tanto como una palabra Se apagaron mis sentidos Como por arte de magia Supe que eras todo lo que había querido Y ya no pude hacer nada Fui en el lugar preciso Para cambiar mi vida de una vez Sin previo aviso Espero que tú también Ser besos los deseos De amanecer Desde mis brazos hasta a veces Pues tengo emociones locas De tocar tu cuerpo De besar tu boca Quiero hacerte mirar La noche detrás de otra Juro que siento En cada momento Que paso a tu lado Quiero seré que en el tiempo Sobre tus veigas Como si todo mi universo Dependiera solo de ti Quieres que por ti yo puedo ser Menor de lo que yo porqué Sócate feliz mujer Necesito un mundo de mí Quieres que por ti yo puedo ser Menor de lo que soñé Tenerte a ti mujer Báilemos pegadito Pégate despacio Quiero otro baile A ti tu pelo lazo Báilame lejos así mujer Tranquila que aquí nadie no va a ver Báilame Suéltate Acálamela y tú así yo quiero La finca como si fuera borrero Báilame Suéltate Acálamela y tú así yo quiero Me han pegado como si fuera borrero Entrégate Mírame Bésame Muérdeme el cuello Ángelame Mami Dame lo que tú quieras Que más que estar contigo yo quisiera Pues tengo Hay más ganas locas De tocar tu cuerpo De besar tu boca Quiero ser el que me hace La noche detrás de otra Pero es cierto que cada momento Que puse a tu lado Seré que en el tiempo Sobre tus veigas Como si todo mi universo Pues tengo Hay más ganas locas De besar tu cuerpo De besar tu boca Pero es cierto que miras La noche detrás de otra Pero es cierto que cada momento Que puse a tu lado Seré que en el tiempo Sobre tus veigas Como si todo mi universo DJ Víctor Camargo presenta Unos de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real No subo una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar El otro es medio loco Con 20 tatuajes Y ese es su indetaje Dímelo papi Dímelo papi Y eso Lamborghini Con labia salvaje Quiero impresionarte El tercero es un poeta Trae serenata Brilla como el sol Solo escucha El chico de las poesías Atentamente tus servidores Ella es sensual Sobre la cultura Uno de nosotros Se tiene que conquistar Ella es sensual Sobre la cultura Uno de nosotros Se tiene que conquistar Uno de nosotros Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nosotros tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yanky sen al camine Yo te hago otra vez Una mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Mi mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Sobrevatura Uno de nosotros Te tiene que conquistar Es sensual Sobrevatura Uno de nosotros Te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el rey común Y es que conmigo nadie compite Me gusta que te explique No te me desubiques Si eres una película Mami yo tengo tique Si estás enfermita Te doy mi Robito Swing Conviértete en mi lusa Ponte en el medio putín Ni que huela como fin Y no me vuelvo a echar de aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no eligan yo situación Yo sé que serán mías No tiro no calla mi putería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja Te ganas la lotería Y ya, es sensual Sobredatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Y ya, es sensual Sobredatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Oye Pina Son muchos años que pasaron sin decirte que Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin romarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en mi nada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos vedamos los dos Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Sé que tú te pones seria pero te hago rey Sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decir Sé que a ti te gusta que yo te cante así Sé que tú te pones seria pero te hago rey Sé que tú me quieres porque tú eres así Sé que tú me quieres porque tú eres así Sé que tú me quieres porque tú eres así Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como vayan a otro beso viejo que nos gustaba Sé que sientes mariposa Déjame robarte un beso que te enamore Que no te va a oír Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como vayan a otro beso viejo que nos gustaba Sé que sientes mariposa Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Calle, Víctor Camargo presenta